Tó, 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 tó Venía a CTB, CTB, CTB Por tanto me va bien, me va bien, me va bien Venía a CTB, CTB, CTB Por tanto me va bien, me va bien, me va bien Ignacio Contreras Venía a CTB, 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 CTB Dejo este hecho, my, me va bien Black Tó, 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 tó Venía a CTB, CTB, CTB Por tanto me va bien, me va bien, me va bien Venía a CTB, CTB, CTB Por tanto me va bien, me va bien, me va bien Tó, 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 tó Venía a CTB, CTB, CTB Por tanto me va bien, me va bien, me va bien Venía a CTB, CTB, CTB Por tanto me va bien, me va bien, me va bien, me va bien Se te ve, se te ve por que me ven más bien, me ven más bien me ven a este ve, se te ve, se te ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!